El coordinador médico de la clínica Cristo Rey de Cali, Alexis Fernando Contreras Castro Natural de Barranca, Bermeja, fue asesinado este jueves 5 de mayo en el barrio La Hacienda, al sur de Cali, en el parcaero de un centro deportivo. El responsable del asesinato, quien se movilizaba a pie, al parecer ya llevaba largo tiempo esperando el médico, han dicho las autoridades. Donde es abordada una persona en la parte interna de este complejo deportivo por un sujeto que se movilizaba a pie, el cual le dispara en dos ocasiones a la altura del toras a este médico, como usted refiere, por la gravedad de las heridas se instalaba a un centro asistencial donde posteriormente fallece. De forma inmediata fueron enviadas unidades de inteligencia y policía judicial, los cuales recolectaron material importante en ese lugar, en las cámaras del sitio, quedó totalmente identificada esta persona, a la cual en ese momento estamos trabajando con la Fiscalía de la Nación con el fin de poder dar ubicación y captura de este criminal. Después de recibir dos impactos de bala, el profesional de la salud fue llevado a un centro asistencial de la ciudad donde falleció por la gravedad de las heridas. No, en este momento no tenemos ninguna información referente a ese caso, según lo que refiere a la familia no tenía ninguna amenaza ni ninguna situación que pudiera de pronto poner alguna vulnerabilidad a su vida o integridad. Esta buena frecuentaba casi todas las semanas este sitio, iba acompañado de algunos compañeros de deporte en ese lugar y eso es lo que se tiene conocimiento. Directamente pues estamos trabajando con la Fiscalía hoy para seguir recolectando material probatorio importante que pueda desclarecer estos hechos. El médico Contreras Castro hizo tanto su primaria como su bachillerato en el Colegio Rosario de Barranca Bermeja. Es hijo del educador Nicolás Contreras, pensionado de Ecopetrol. Pues tenemos una profunda tristeza contra un asesinato a un hombre joven, un profesional anestesiólogo, 39 años de edad, casado con un hijo de 4 años, a quien le han cegado su vida de forma violenta. Nosotros lamentamos profundamente, acompañamos su familia. El doctor Contreras era para nosotros una persona especial, un ser humano maravilloso. Ha sido la persona que más nos ha cooperado en el Hospital San Juan de Dios para reactivar los quirófanos. Un hombre con una capacidad técnica y humana absolutamente maravilloso. Lamentamos profundamente la violencia de esta ciudad. El joven profesional de la medicina deja a un menor de apenas dos años de edad. Contreras también se desempeñaba como anestesiólogo jefe del Hospital San Juan de Dios de Cali.